Bueno, Chivas es gran favorito para la final de Copa, ahí lo tiene frente a Goreli, el empate se paga en 550. Bueno, lo de Fighters ya se te olvidó, pero yo te pregunto, ¿por qué la Copa se mantiene en exclusivo? Porque era parte de la estrategia y otra vez, como era un tema legal, para nosotros sí es importante, como fue lo de Boca, tener algunos eventos en exclusivo. ¿Tendrán varios más o nada más este? Estoy buscando la parte internacional. Si Chivas llega a la final del fútbol mexicano y de pronto llega tu nuevo socio, el hombre con el que regresaste y te dice, a ver, José Luis, ¿sabes qué? Vamos a agregarle una pequeña cláusula, que este partido vaya por la televisión abierta porque es de interés nacional. Chivas contra América, la final del fútbol mexicano. ¿Qué va a decir José Luis Higuera? No, yo no tomo esa decisión, es de Jorge, el grupo es de él. Tal vez lo que él le dirá a Televisa, sí, pero tiene que estar José Ramón y Faitelson narrándolo. Es una falta de respeto eso, ¿eh? ¿Por qué? Es una falta de respeto de tu parte. ¿Es gratis? No, si hay muchos dinero, sí. En el tema deportivo ya no te voy a hacer ninguna pregunta, pero en el tema administrativo, corrígeme si estoy diciendo algo que no es adecuado. Me parece que un equipo hoy en día, los ingresos básicos son de televisión, patrocinios y venta de jugadores, en general. No sé si sea el caso de Chivas, pero en general esos son los ingresos más importantes de un equipo de fútbol. Ustedes tienen futbolistas como Javier López, como Jesús Sánchez, Aldívar, Michael Pérez, de Fuerzas Básicas, que en cualquier momento, creo, pueden vender a otra institución a muy buen precio, inclusive algunos al extranjero. ¿Están en números negros? ¿De acuerdo al concepto que yo te estoy manejando? Fíjate que hasta hace poco yo estoy haciendo algo público, hago una reunión con los bancos y es público, hace cuestión de dos, tres semanas salieron hasta algunos números que pusimos nosotros con bancos, se salieron en Twitter y es una dinámica que estoy planteando yo con Jorge porque nos queremos ser públicos en corto plazo. Hoy el equipo está, por la situación que tuvimos del fraude, Chivas termina con una arribita de números negros. Y sin la televisión y con la inversión de los jugadores y de la plataforma. Ahora, digamos, perdón, digamos. Está ahí, ¿eh? Está ahí. Hablas de un fraude, insiste con el fraude, perdón Jorge, nada más esto, insiste con el fraude, realmente también fue un asunto de un divorcio. De eso yo no hablo, yo hablo del fraude en la empresa porque las empresas no se divorcian. El fraude en la empresa fue en la empresa, el divorcio es deporte personal, yo de eso no tengo nada que hablar. Yo no lo respeto, pero yo entiendo que cuando dos personas son dueñas de un equipo de fútbol de institución, tienen una dificultad, se divorcian, entonces ahí viene un problema económico. David, ahí yo creo que es público ese tema, lo puedes ver porque está público, pero son temas ya sí más confidenciales. Eso tenemos que decir. No es correcto que lo preguntes yo que te lo conteste. Lo que yo quiero saber, lo que preguntaba Paco, ¿hoy el equipo no tiene deudas? No, ya le contesté, ya le contesté a Paco. De hecho lo hice, es más, si sigues ahí, estén atentos, estamos con bancos, porque si algo yo privilegio, que voy en la línea de Hugo, transparencia. Dices que no vale chivas, ahí están los números. No sé si me explico. Bueno, comentas mucho el tema de lo legal, que igual no fue tanto también el tema económico, sino por cuestiones de cláusulas, de reglamentos, regresan, en este caso ahora con TDN, la parte de televisión de paga de Televisa. Hay otro tema que tienen desde mucho tiempo atrás y del que pues obviamente estarás enterado, que es con el club deportivo, que continúa todo ese tema de cuando Jorge Vergara se hizo del equipo, etcétera, etcétera. Tengo entendido que hay algunas marcas que vía el INPI se va a pedir que ya no se pueden utilizar porque son de ellos y una de esas es Chivas TV. Esa marca como tal, tengo entendido que o ya lo solicitaron o van a solicitar que no se utilice. Si respetan las cuestiones legales, ¿también lo harían con esto? No conozco el fondo, no conozco los documentos, no te puedo contestar. Pero es un tema que está desde... Tú lo asumes, tú lo tienes, yo no conozco, reitero, Paco, yo puedo dar mi opinión. Pero con el club deportivo, reitero, yo no he tenido acceso a esos documentos, sería irresponsable de mi parte, no conozco los documentos, no los he revisado, no se me han encargado a mí jurídicamente ninguno de los temas que tú estás bien informado, que cuando se dé tendrá que responder Chivas y tal vez no utilice. Más adelante, tenemos una cronología de todos los dichos de la señora Higuera, cuando se formó Chivas TV a favor y en contra. Mientras vamos a una pausa y lo ponemos. Bueno, después de ver este análisis cronológico de Chivas TV, vamos a pedirle a la señora Higuera que nos haga del 5 al 1, qué fue lo que pasó con la famosa Chivas TV. Mala pensión, piratería, economía, infraestructura, complot, experiencia, usuarios, producción, promoción, socios comerciales, del 1. Los 5 mayores obstáculos. Venga. No sé si estén todos los obstáculos, pero te diría... 5, vamos. El quinto, espérame, déjame. Aquí hay algo... ¿Qué te falta? ¿Otro? No, 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 espérame, estoy... Se acaba el tiempo. Aquí la diferencia de mala es no tener tiempo para poder planear, pero no sé cómo ponerlo, sin tiempo para planear. Vamos a ponerla aquí, tiene que aparecer. Sí, 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 pero acoto, no es que sea mala, es la que teníamos. Bueno, fue una mala planeación. Sí. Después sí hay una falta de experiencia, por supuesto que sí. Falta de experiencia. Pero esta sí la puedes poner más en el... Yo creo que en el 2, fíjate. Porque sí es un sector complicado, no es sencillito eso. ¿Comploto? No, hay una que sí te diría que en la experiencia del usuario. Es algo que necesita que el usuario también con... Le pondrías más. En la 4, mala planeación aquí si quieres. ¿Se puede? Sí. Pero más que producciones... ¿Mala planeación no está? No está la de la experiencia, pero... A ver dónde está la mala planeación aquí. Sí. Perfecto. Y... El 2. Ese está bien, ese está bien. ¿Cuál quieres poner? La quinta es que lo difícil que es el internet para gente que no tiene el... ¿Fallas de usuarios? Fallas de usuarios aquí en la quinta. Porque no le quiero dar tanta... Ahí está. Fallas de usuarios. Y la mala producción la ponemos... No, todavía no, todavía no. Esa... Espérame, todavía. Todavía. ¿Cuál es el 3? Es lo que estoy... Yo creo que sí la piratería también nos... México y su economía, ¿no? No. Piratería. ¿Puro? En la 3, no. ¿La piratería? ¿Tuvieron mucha piratería? Sí, hay mucha. ¿No supieron contrarestarla? No, es que la toman de Univision. No tenemos control porque agarran la señal de Univision y eso lo había explicado. No tengo control. ¿Ahora quieres poner la piratería? La 3. La 3. Y después... Y después te podría decir que el mayor obstáculo... La 1. La 1 no está aquí. Pero fue el romper. El romper el modelo. Que es realmente medios, afición, todo el... ¿Realmente rompieron el modelo o regresaron al mismo modelo? Tú preguntaste, ¿no? Tú preguntaste los obstáculos de Chivas TV en su momento, ¿no? Y estoy poniéndolos. Hoy estamos complementando, pero en su momento tuvimos... Todos estaban en contra de nosotros. Eso, pero ¿qué rompiste? ¿Qué rompiste? En su momento creo que... Hiciste romper un contrato. No, 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 no. Rompimos la dependencia. Una relación, una dependencia. Una dependencia de las televisoras. ¿De una televisora? De una. No, 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 porque todas son muy parecidas, José Ramón. No hay que ser muy claros. Yo no voy a... De una televisora que es monocólica en televisión abierta y en televisión cerrada. De hecho... Métetelo en la cabeza, Higuera. Métetelo. Predominante. Predominante. Eso está bien y que lo juzguen las autoridades. Yo quiero y aprovechar también a agradecerlos que en este proceso como Megacable, Dish y Fox, se animaron con nosotros a romperlo y no se logró. Pero para acá es en general. Todo el ambiente, todos estaban en contra y fue muy complicado por la falta de experiencia poder... Hasta la Profeco de repente declaró, imagínate, nos decían que teníamos que hacer. ¿No es cierto? Bueno, pues es una... ¿Qué está para eso? Sí, pero bueno, yo creo que no está para que nos digan que regresemos un modelo no. La 1 lo dejamos vacía. El obstáculo mayor fue... Para mí el entorno de todo... El entorno. De todo el fútbol en México. El entorno del fútbol que estaba en contra de Chivas cuando estuvo a favor... En contra de esa decisión. Estuvo a favor de la decisión de Chivas todo el entorno del fútbol mexicano. Pausa. Bueno, regresamos con José Luis Higuera. ¿Cuál ha sido el mayor error que ha tenido Higuera en su administración? ¿Cuál ha sido el mayor error? Pero el grave, del que te arrepientas. No, bueno, así de esa forma poniéndola... Híjole, muy complicado, pero ha habido situaciones que más que daño a la institución, creo que eso ha sido aceptable. A mi familia sí la... ¿A tu familia qué tiene que ver aquí? Me ha pegado. Porque te haces público y porque los errores de no tener cierta experiencia te ponen en una situación muy complicada. Entonces, el no saber a veces manejar... Yo creo que el error más fuerte es... No, ni life en su momento, ni es diferente. Hablando de Chivas. Sí es una afición, es algo muy especial lo que es Chivas. Y no poderlo haber manejado tal vez en algunas situaciones mejor te expone y también te genera muchas situaciones adversas. Es algo más difícil. Ahora, José Luis, hay un tema que mencionaba, si no me equivoco Paco, el tema deportivo. Y hay una persona que en este momento aglutina todas las esperanzas de Chivas y lo ha hecho muy bien. Se llama Matías Almeida. Después de probar con tantas fórmulas, Matías Almeida es el hombre que ha llevado a Chivas a una estabilidad deportiva. ¿Es verdad o es mentira que tú fuiste el hombre que contrató a Matías Almeida? No, mira, yo quisiera aprovechar porque es injusto que se personalice tanto. Aquí hay un líder, hay un dueño, hay un estratega total que es Jorge Vergara y él toma todas las decisiones. Él le encontró a Matías Almeida. ¿Quién le recomendó a Matías Almeida a él? Él, él lo trajo. Mi labor fue gestionar, acercar, hacer los tratos. Una gran contratación. Pero aquí hay mucho, no es José Luis Higuera, la verdad es que hay un equipo muy fuerte de marketing, de comercialización, detrás de Almeida hay un ejército de personas desde el que limpia. Nos toca poner la cara, pero somos el resultado del trabajo de mucha gente, abogados externos, gente interna que no duerme, que se queda con nosotros. Entonces, te diría que hoy creo que el primer mandato que me dio Jorge es armar un buen equipo de trabajo en todo el grupo. ¿El mayor daño al fútbol mexicano es el Pacto de Caballeros? Si quieres un día... Lo contesto yo. Ya sé lo que opina Hugo, el tema del Pacto de Caballeros. Yo creo que es algo, es de esas cosas, leyendas urbanas extrañas. No, no me digas eso. A mí Hurtado es una leyenda urbana y existe como promotor. Seguro. El Pacto de Caballeros es todo un tema que yo he dado mi punto de vista en el foro que me toca con los otros dueños. Solamente existe en México eso. Yo creo que es un tema muy delicado, Hugo. Muy delicado. Porque tiene sus pros y sus contras. Porque yo creo que tú hablas de que puede beneficiar a un muy poco porcentaje de jugadores. Tratarlos como profesionales. Pero ahí hay muchos, hay un gran porcentaje de jugadores que sufrirían mucho de ese interés. Pero pensando en las categorías menores. Sí, sí, pero... Segunda, tercera... Sí, sí, pero hablando... Porque hay que poner las cosas bien claras. Yo creo que en Europa, sin Pacto de Caballeros... Se pueden contratar con cualquier equipo del mundo. Cobran mucho menos en general. Están expuestos a un desempeño real. Mucho menos en cantidad de dinero. Sí. Sí. Es diferente. Y un día lo podríamos establecer porque con el mismo pulido y he tratado de ver cuánto cuesta un jugador en Europa, cuánto cuesta en México. Pero ¿por qué viene de allá? Si lo hubieran contratado de un equipo mexicano a otro equipo mexicano... Pero genera inflación también, Hugo. Si no hubiera Pacto de Caballeros... No, es lo que te quiero decir. Cambia, porque no es lo mismo. O sea, ¿se ponen de acuerdo para evitar la generación de inflación? No, yo no, 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 no. Lo mismo que pasa en las televisoras, se ponen de acuerdo también para... No, 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 pero el tema que hay es más profundo que nada más decir el Pacto de Caballeros. Hay jugadores en la mediocridad que no estarían teniendo lo que tienen si no hubiera Pacto de Caballeros. Y eso pasa en Europa. Ahí sí, estoy de acuerdo contigo, las estrellas, los que son a tope, los comprometes, sí hay un beneficio. Lamentablemente, en el fútbol mexicano hay de todo. Y yo quisiera que seamos un análisis más profesional, más profundo, de qué implica un Pacto de Caballeros. Porque tiene las buenas, tiene las malas. Acuérdate que ya está la comunidad europea, y aquí no hay comunidad europea. Es también muy diferente. Lo más increíble es el Pacto que le llaman de Caballeros. Ha sido un fracaso. Chivas TV, ¿sí o no? Un fracaso rotundo. Respetamos cualquier punto de vista, pero sí hay que opinar con mayor profundidad de conocimiento. ¿No te cansaste de hablar de que dejamos atrás la prehistoria? Pero se ve que te duele todavía mucho televisión. No, no, definitivamente. En dos años ya tienes un nivel para decirme que yo no estoy al nivel de platicar contigo. No, no tengamos complejos. ¿Qué me digas? Yo lo hice por Twitter, Hugo. Eso, pero eres tú, José Luis. Estos amigos, se refiere al Rudo Rivera a mí, estos amigos me recuerdan a Viruta y Capulín. ¿No le cumpliste al aficionado con Chivas TV? ¿No le cumpliste? José Luis, dame yo. No, no, no. A ver, otra vez, empiezas por parar. Pero déjame terminar. A ver, José Luis fue contratado como caparazón humano de Jorge Vergara. Y si tú compras el Puebla, nos vamos a ver en las asambleas. Ustedes esperes, José Luis. Está bien. Yo tampoco lo sé todo, como dices tú, yo tampoco lo sé todo. Tienes toda la razón. Si Chivas llega a la final del fútbol mexicano, ¿sabes qué? Vamos a agregarle una pequeña cláusula. Que este partido vaya por la televisión abierta porque... Es una falta de respeto eso, ¿eh? ¿Por qué? Es una falta de respeto de tu parte. Bueno, tienes que decirnos qué es lo bueno que has hecho para Chivas TV, siendo honesto. Mira, yo creo que creer en lo que estamos haciendo, el tener la firme convicción, a pesar de muchas vicisitudes, de tener muy claro qué queremos en el final del camino, sabiendo que ha sido muy difícil este andar. ¿Te atreves a pedirle un... que no le faltaste el respeto a la afición de Chivas al ponerle Chivas TV cuesta tanto cuando la gente de Chivas TV es el pueblo y no puede pagar? Mira, es un tema complicado que se viene entendiendo, le pido una disculpa al aficionado que no lo puede ver, pero bueno, al final nosotros tenemos que poner un equipo competitivo, tenemos que hacer lo mejor con los recursos que tenemos. Parte como el compromiso es sí que la gente que no tiene recursos lo pueda ver, hoy no te puedo decir cómo. ¿Se pueden ofrecer una disculpa tú y Pietrasanta? Sí, por supuesto, no, no, para nada, al contrario, es bienvenido y si te falta el respeto... No, pues de mi parte también. A veces la pasión del fútbol... Fuerte también y pues nos damos la mano y comentarte una cosa nada más que siento yo que es como surgió el tema y que están regresando a eso, para mí siempre Chivas TV ha sido o tendría que haber sido un complemento, ahora están regresando a que sea un complemento, porque en todas partes del mundo y le hace fútbol de España, fútbol de Alemania, el que me digas NFL, NBA, etcétera, 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 los streamings los tienen como parte de y tienen sus transmisiones de televisión, algunos tienen sus canales de televisión, que sería interesante y el streaming no deja de ser complemento, por eso, y ustedes lo han reconocido ahora, que no estaban preparados para muchas cosas de estas... Perdón que te arrupa, yo estoy de acuerdo contigo, exactamente bien lo que mencionas tecnológicamente hablando, pero para mí lo del streaming, lo de Chivas TV, todo era un pretexto, para mí esta situación era un movimiento que hacía uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, más tradicionales del fútbol mexicano, para huir del poder, para huir del yugo, para huir del monopolio, eso significaba el movimiento de Chivas TV, era un movimiento que podía... Que podía a los demás servirle como ejemplo a los demás. Pero ¿sabes qué es importante? Y creo que aquí a veces sí se pierde cierta objetividad, el monopolio lo quiere un medio, lo que pasa es que alguien llegó y lo agarró, pero al final alguien más quiere decirlo. ¿Cómo que alguien llegó y lo agarró? Lo hizo, lleva a 60ís manejando el fútbol. Pero ¿sabes qué es lo que hay que decir de verdad? Pero David, hay que decirlo, los medios operan igual, yo con quien me sentaba quería firmar el mismo contrato y éramos tratados de forma similar, entonces yo único que decir es que hay que ser objetivos, nosotros como clubes que queremos tener acuerdos con los medios o nuestros televisores aliados, justos para los clubes. Si son a través de la liga, que bueno, seríamos más beneficiados, si no, bueno, si servimos de punta de lanza, sí, pero no etiquetemos a una sola empresa, el medio es complicado, a nadie le conviene que se le haga más caro su producto, o si a alguien aquí, ¿te gustaría que si haces un negocio te lo hagan más caro? A mí me gustaría que si hubiera más caro. Que ganáramos todos el parejo, que ganáramos todos. Pero digamos que pensando que como no es liga, pensando que como tienes el control, porque hay muchos ingredientes, el tema es decir, oye, hay que quitárselo al de al lado, pero para que lo agarre yo. No hay, hoy te lo digo, Hugo, y se los digo, no hay un medio que lícitamente nos quiera ayudar a romperlo. En el Inter viene la carta en donde tú te empeñas entonces. No sé si me explico, oye, ya no vas a ser el servidor de este, ahora te toca pasar el servidor de él. Es, hay que ser claro, ¿eh? Y es monopolio o es duopolio, es Televisa, TV Azteca, TV Azteca se acercó a Chivas para transmitirlo. En su momento sí, mira, Televisa tiene... ¿Y cuando salen de Televisa? TV Azteca propone... No, Televisa siempre en su momento te voy a... No, 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 porque aparte hoy TV, hoy tiene un rumbo diferente de Azteca, pero fíjate bien los datos. Ya sé cuánto marchan juntos Televisa y TV Azteca en las decisiones... No, desde la Selección Nacional. Desde la Selección Nacional. No sé, no sé. Hace mucho año. Pero a ver, este dato, Televisa tiene ocho equipos, Televisa tiene ocho equipos ahora con nosotros. Azteca tiene seis. Imagen tiene cuatro porque le dieron dos. Otra vez no fueron los clubes, ¿eh? No se benefició de un mango grupo Pachuca y se benefició Fox. Y se lo pasaron a Imagen. Pachuca y León pactó con Fox Imagen y se lo llevaron. ¿No es verdad? Sí. Entonces tiene cuatro. Fox se queda con dos. Dos repetidos en Imagen. Sí, pero es su decisión. Lo que te quiero decir es, esta decisión la tomó Fox. No la tomó el club. Y es libre y se respeta. No, pero hay equipos que decidieron hacer eso también. No, por eso. Pero es válido. A lo que no se animaron las chivas ahora. Sí, no, no, espérame. ¿Qué equipos tienen? ¿Pachuca y León? No, no, no. Pachuca en su contrato no le preguntaron ni se ve beneficiado. Otra vez, vuelvo a los temas de contrato. Nadie como club en los contratos tenemos voz y voto si la televisora decide venderte, revenderte 50 veces. ¿Sabes qué cambió hoy? Hoy Chivas sí dice cuándo y con quién se revende. No lo dice la televisora. Oye, sí, el problema... No sé si me explico. Y ESPN tiene Atlas... Déjame, ESPN tiene como un acuerdo con Azteca. ¿No? ESPN hoy, y lo digo claramente, en su estrategia no está ir con los clubs, está ir con una televisora y arreglarse. Porque no quiere entrar al tema de pelearse los derechos en un ajo donde él se siente, digamos, que tiene ahí aliados. Porque al final son aliados, ¿eh? Pero ya estuvo con UDG. Por eso, y aquí lo pongo. Yo no sé si la experiencia con UDG, como buenos americanos, no sé, dijeron, yo no vuelvo a hacer esto. Porque pagar una cantidad también es importante. Lo regresemos a tu gestión. No, pero ahí es el tema interesante. Hay que abrirlo. Una propuesta. ESPN va y prefiere hablar con las televisores que los clubs. Y a mí me ha dicho, y ESPN, hoy el fútbol mexicano, por ciertas situaciones que estamos pasando, no nos interesa. Ahora, lo que tiene... Me senté muchas veces, dijeron, no queremos pagar eso. Tenemos un socio que se llama Televisa y hoy no queremos enfrentarnos. Está bien, José Luis. Yo entiendo muy bien cómo son las reglas del mercado. Sí son, pero David, y salen en los... No, no, no es un socio. Es una empresa que compra contenidos... Necesidades. Es de tus principales contenidos... Otra vez. ...de Walt Disney. A ver, hoy el canal especializado que ESPN tiene un ingreso muy importante del carrier, número uno que tiene más de 12 millones de suscriptores, que es Grupo Televisa. Y los mayores ingresos vienen de ESPN por ahí. Ahí está. ¿Eso qué tiene que ver con la distribución? No, porque a la hora de negociar tampoco te conviene enemistarte con el que tiene los derechos. Pero además... Eso es lógico, pero eso... Y aparte lo entiendo, ¿eh? Pero además nadie te va a pagar lo que no recupera, mire. No, por eso. Por eso. Por eso. Algunas apuestas. Pero si ya llegó alguien... Pero vuelvo al tema otra vez. ¿Por qué molestarse si alguien decide no ir? Pues que no vaya. ¿Pero por qué critican... ¿Pero quién se molestó? Que nosotros... No, no, no. Bueno, los periodistas nos han criticado... Pero José Luis, estás equivocado. Lo que nosotros molestamos a ver. Han criticado que Chivas volvió otra vez con uno, con otro. No, no, no. Criticamos el fracaso de Chivas TV. Pero ya tiene que no es fracaso. Bueno, para ti no es fracaso. Para mí sí, a lo mejor, José Luis, no pasa nada. Es una cosa en interpretación. Pero no me han dicho aquí que por qué no me acerqué y José Ramón y... ¿Por qué no agarraste cuatro? Les dices, porque a la hora que lo sientas no quieren. Ah, bueno. Porque a la hora que lo sientas no, no vale. Porque a la hora que lo sientas es que este es mi contrato. Que yo sepa, nunca nos sentamos juntos, ¿eh? No, por eso. Podríamos que nos sentamos cuatro o cinco para ver, ¿eh? Es que tú decías, ¿por qué no nos juntaba? Porque no se quieren sentar. ¿Qué otra cosa? Lo que yo sí critiqué en su momento es que se hayan salido, no que hayan regresado. Que se hayan salido. Que hayas dejado de ofrecerle a la gente... Está Chivas TV. Al equipo más popular del fútbol mexicano. No lo veía nadie. Para que después... Pero esos son tus números, nosotros tenemos los nuestros. El único argumento válido en ese momento que me parecía incluso encomiable es, bueno, hicieron esto porque van a crear un nuevo conducto, porque van a luchar contra ese poder. Pues sí. Y ahora resulta que no. No, pero hay que tener libertad. Bueno. ¿Veo que sea a lo deportivo? Yo tengo otra también. Para tener mejores condiciones, tienes que tener libertad. Una conclusión breve. Una conclusión rápida. Después de casi dos horas, José Luis Higuera, yo lo único que yo entiendo de este asunto es, primero, me queda claro que eres un hombre muy inteligente, esto aclaro, muy hábil. Y también entiendo muy bien que ustedes hicieron una maniobra, una maniobra y utilizaron Chivas TV y de alguna manera engañaron a la gente, perdón, eso me queda a mí como percepción, engañaron a la gente utilizando Chivas TV para azafarse de un tema contractual al mediano, al largo plazo. Eso entiendo yo. ¿Cuántos aficionados tiene Chivas en México, José Luis? Se menciona que tenemos en total 40 millones, más o menos. 40 millones, muchísimo. En México creo que 25. Es maravilloso. Demasiado. Muchísimo. Muchísimo, si les agradecemos muchísimo. Tú dices tiempo al tiempo, ¿no? El tiempo pone a cada quien en su lugar, coincido plenamente contigo. Yo te digo algo, si Chivas no queda campeón de liga, si Chivas no queda campeón de liga, no hay ninguna otra satisfacción que le puedas dar a tu público. Lo sé. Temas comerciales, temas administrativos, temas de televisión abierta, cerrada, lo que tú quieras. Si tú no le das un título a tu afición, la afición tarde o temprano te lo va a cobrar. Hugo. Una subasta, sugiero una subasta de las televisoras para que pongan mucho dinero cada una de las televisoras y las que más pongan dinero, junten mil millones de dólares, por decir una cifra, para repartir en todos los equipos y que haya autonomía. Una subasta. Y las cinco televisoras que se lleven la liga mexicana. Para concluir, como surgió, y como lo dije desde un principio, pienso que es un rotundo fracaso y tuvieron que regresar de donde no debieron haber salido nunca, que es, no digo televisión, de la televisión. Roberto. Yo no sé si funjas como caparazón, como decía Hugo, como escudo, pero creo que lo has hecho bien en ese sentido. Muy bien. Aparece menos Jorge Vergara, no sé si desde el inicio... Ni debo aparecer yo tampoco. Aparece menos y qué bueno que Almeida en lo deportivo lo estén dejando trabajar. Bueno, ya nos vamos. Gracias a José Luis Siguera. José Ramón, gracias a todos. Como dijo David, un tipo listo, un tipo inteligente, un tipo habilidoso, versátil, escurridizo como un pez, pero así trabajó. Pero que ya no le falta el respeto a los Pumas. Lamentablemente para mí, Chivas TV es, lo que dijo David, un brinco para buscar otros socios comerciales.